Estamos haciendo todo acero, hidrolavando todo, porque las paredes, ¿viste? Las humedades, las lluvias espantosas que hay acá. Venía y venía el cementerio, venimos reparando, pues, antiquísimo este cementerio, ¿me entiendes? Y no de gusto que está en el patrimonio nacional, que muchas cosas, por ejemplo, el frente no se puede tocar si no tenés permiso del patrimonio nacional. Y entonces estamos siempre encima de él, ¿no? Y desde el otro gobierno que teníamos con Diná, también estuvimos todo el tiempo tratando de arreglarlo, ponerlo... Por lo menos que esté agradable, que la gente no sienta rechazo de venir, que eso es lo que queremos lograr. Bueno, y Rapetti está de acuerdo también, y entonces, como yo ya estaba en este tema, dice, Guadalberto, tú hacete cargo de eso, que yo estaba, por más que haya algún otro muchacho que viene también a veces, y los copatas cuando necesito uno u otro. Y ahora tenemos todo el equipo en la Intendencia pintando y hidrolavando todo, y entonces vinimos de atrás para adelante para ponerlo bien a punto, para llegar más o menos al 2 de noviembre, que es cuando viene muchísima gente, que todo el mundo lo vea, que esté lo más agradable posible, ¿me entiendes? Que la gente no sienta rechazo de venir, digo, porque está. Uno tiene que tener miedo a los vivos, no a los muertos, ¿verdad? Sí, sí, claro, vivimos enloquecidos, haciendo reducciones de oficio, porque yo me acuerdo que en ese momento estaba de alcalde cuando saltó el tema de la pandemia, y bueno, tenía dos compañeras que no podían trabajar, que el otro día apareció una. Y otra muchacha que estaba con licencia, Lourdes, vino enseguida, y dice, Guadalberto, yo estoy a la orden, y trabajó, te digo, las 24 horas, para sacar papeles y reducir de oficio, porque claro, no se sabían que iba a parar esto, ¿me entiendes? Sí, gracias a Dios lo vamos solventando y saliendo, pero claro, no alcanzan los agujeros, por eso es que estamos haciendo una ampliación, que se votó en el anterior gobierno, lo votamos con Tina, la empresa ya está adjudicada y todo, estamos esperando que se arranque la obra. La fecha era, ya pasó la fecha, pero está, sé que pidió una ampliación en el intendente porque estaba esperando el fin de comiso, y está, por suerte se logró, así que estamos muy cerca de arrancarla, ¿viste? Porque va sobre la parte, a la entrada, a la izquierda, que hay que arrancar todos los socalitos y todo. Ya se hizo una parte de la obra, la parte de las pluviales, de todos los desagües que vienen desde arriba para abajo acá, ya se hizo toda esa parte ahí, ya se hizo todo. ¿En cuánto se ampliaría aproximadamente? ¿En cuánto, en metro? En metro, se va a ampliar, se van a hacer 1.100 nichos, y unos 500 urnarios, más o menos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina